La clave oculta, con Miquel Figueroa. ¿Qué decir al respecto? Bueno, lo veremos. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. La última parte del libro hablamos de telepatía y precognición. Comenzamos con la telepatía del griego, si lo tengo bien entendido, y la Wikipedia también, del griego tele, lejos y patella, sentimientos, es decir, la transferencia de sentimientos o pensamientos entre individuos sin el uso de los cinco sentidos. El estudio de la telepatía, al parecer, fue una obsesión para Joseph Rhein y su esposa Luisa. ¿Quiénes fueron esta pareja? Bueno, en realidad fueron los padres de la parapsicología científica, ¿no? Eran miembros del departamento de psicología de la Universidad de Duke y, en realidad, ellos lo que utilizaron fue la herramienta estadística, ¿no? Es decir, realizaron infinidad de pruebas de percepción extrasensorial, ¿no? Para simplificar, podríamos decir, de telepatía, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues esto es muy simple, ¿no? Utilizaban las famosas cartas Zener, que es una baraja con cinco símbolos diferentes muy simples, ¿no? Cinco juegos de cinco, en realidad 25 cartas. Y el experimento, vamos, desde el punto de vista metodológico era muy simple, ¿no? Poner a dos personas separadas, colocar a dos personas separadas por una especie de biombo y, bueno, pues una persona trataba de emitir telepáticamente la imagen que aparecía en la carta que sacaba al azar, ¿no? Y a partir de ahí, después de infinidad y infinidad de pruebas, hacían una serie de tablas estadísticas y, bueno, las que pretendían demostrar que algunas personas tenían una serie de aciertos muy por encima de las posibilidades del azar. Sí. Y, de hecho, se dieron casos absolutamente increíbles, ¿no? De, bueno, que las posibilidades de acertar, pues podrían ser entre una y 298 millones o algo similar, ¿no? Es decir, prácticamente imposible. Sin embargo, Joseph Ryan, y de que estamos hablando de los años 50, y después otros muchos investigadores que realizaron experimentos similares, todos ellos llegaron a una conclusión, y es que el funcionamiento del fenómeno telepático no depende de la lejanía o cercanía espacial, sino de la lejanía o cercanía afectiva. Es decir, poco importa que las personas se encuentren a 3 metros como a 30 kilómetros. Lo importante es que existiese previamente algún tipo de lazo sentimental entre esas personas. Pueden ser pareja, amigos, padres e hijos, hermanos, etc. Cuando dos individuos que tenían este tipo de lazos afectivos participaban en estos experimentos telepáticos, los aciertos eran mucho mayores. No comprendían por qué, pero esto era así. Hombre, recordemos ya lo que acabo de comentar de la palabra, ¿no? El típico de la madre que sabe que su hijo ha fallecido en el frente. Hay casos de este estilo, ¿verdad? Claro, hemos hablado de casos o de experimentos en laboratorio, pero hay otros muchos sucesos de este tipo muy habituales. Yo creo que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán vivido una experiencia similar o bien alguien cercano le habrá contado algo parecido, ¿no? Pues eso, la madre que está en casa y de pronto siente que su hijo está mal, ¿no? Y poco después la llaman por teléfono y le dicen que ha sufrido un accidente o algo mucho más habitual. Estamos en casa y de pronto sabemos que nos va a llamar tal amigo, nuestra madre o nuestra pareja, ¿no? Y incluso a mí me ha pasado, ¿no? De acercarme al teléfono en ese momento sonar y el teléfono descolgar y decir, hola, ¿qué tal estás, no? Bueno, saber quién es. Esto es muy habitual, ¿no? Yo creo que le ha pasado o nos ha pasado prácticamente a todos, ¿no? Aunque claro, esto desde luego no constituye una prueba científica, ¿no? Como te decía al principio, bueno, este tipo de experimentos lo que demuestran es que, bueno, podría existir algún tipo de fenómeno extrasensorial que se produce de forma más habitual cuando hay algún tipo de unión o hay algún tipo de unión afectiva entre ambas personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues quizás la respuesta se encuentre en uno de los experimentos más fascinantes de la física cuántica, ¿no? Ese es el experimento de, bueno, que podríamos llamar de coherencia cuántica. Básicamente, a grandes rasgos, es un experimento muchísimo más complejo, pero a grandes rasgos, de un modo superficial, para que todo el mundo nos entienda, consiste en tomar dos partículas subatómicas, es decir, estructuras por debajo del nivel del átomo, y hacerlas vibrar al unísono. Bueno, de algún modo, esto es una técnica que se consigue en laboratorio, de algún modo cuando se logra conectar o hacer vibrar al unísono estas dos partículas subatómicas, desde ese preciso instante están unidas por una especie de hilo invisible. No me preguntes qué tipo de hilo, ni por qué, porque no lo sé ni yo, ni ningún premio Nobel de física, ¿no? El caso es que cuando estas dos partículas entran en ese proceso de coherencia cuántica, es decir, que vibran al unísono, que se encuentran en coherencia, unidos, como te digo, por ese hilo invisible, cualquier causa que se produzca, cualquier efecto que se produzca sobre una de esas partículas subatómicas, tiene inmediatamente, inmediatamente un efecto en la otra, ¿no? Y poco importa si están a un metro de distancia o cada una de ellas en un extremo del universo. Poco importa, no importa para nada la distancia física, sino que, bueno, esas dos partículas han entrado en ese proceso de coherencia y a partir de ese momento están unidas por algo. Como te digo, cualquier efecto en una de las partículas causa inmediatamente, inmediatamente, desde luego, aquí no entra para nada la cuestión de la velocidad de la luz, es algún tipo de transferencia instantánea, pues como te digo, cualquier causa en una de las partículas produce un efecto en la otra, ¿no? Claro, mi pregunta es, caray, ¿esto podría estar relacionado con la telepatía? Es decir, esas dos partículas subatómicas han entrado en coherencia, han entrado, podríamos decir, en conexión, entre comillas, afectiva, y desde ese momento están unidas por un hilo invisible, ¿no? Yo me pregunto, cuando dos personas mantienen algún tipo de relación, bien sea de pareja, de amistad, familiar, etcétera, etcétera, entre ellas quizás se produce ese mismo efecto cuántico, no en ellos, sino en sus partículas subatómicas, que es lo mismo que decir en ellos, ¿no? Es decir, entran en coherencia cuántica, es decir, se produce algún tipo de conexión entre esas dos personas, es decir, vibran al unísono, y a partir de ese momento existe algún tipo de conexión invisible entre ellas, ¿no? Desde ese punto de vista podría explicarse desde el punto de vista de la física cuántica por qué siempre en todos los experimentos que se han hecho en el campo de la telepatía, en laboratorios de parapsicología, los mayores aciertos tienen lugar precisamente entre personas con un lazo afectivo, ¿no? Yo me pregunto, caray, y si esas personas en realidad, sus partículas subatómicas han entrado en coherencia cuántica porque los ha unido a algún tipo de lazo afectivo y desde ese momento hay algún tipo de conexión invisible para siempre, para la eternidad, ¿no? Ahí quizás podría estar la respuesta hasta cierto punto del fenómeno telepático. De hecho, en el libro vas más allá y comentas que podría haber una conexión cuántica universal, es decir, que todos estuviésemos conectados, bueno, que hiciésemos realidad o que se estuviese, digamos, haciendo, viendo ahora a través de la ciencia en lo que dicen muchas religiones, ¿no? Que todos somos uno. ¿Crees que esto puede ser así? Claro, bueno, y además esto estaría muy en relación con lo que he comentado anteriormente, ¿no? Y es algo que cada vez los físicos cuánticos tienen más claro. Es decir, si tú haces vibrar dos partículas subatómicas al unísono y desde ese momento se produce entre ellas algún tipo de conexión invisible de forma muy clara, ¿no? Es decir, que se ve claramente, pues, hombre, han llegado a la conclusión de que quizás previamente, antes de hacerlas vibrar al unísono, tiene que haber previamente, como digo, algún tipo de relación entre ambas partículas, ¿no? Bueno, de hecho han llegado a la conclusión de que muy probablemente todas las partículas subatómicas están unidas por esa especie de lazos invisibles, ¿no? Lo cual complica todavía mucho más la visión que la física cuántica ofrece de nuestro mundo, ¿no? De la realidad. Es decir, esas dos partículas subatómicas, como cualquier partícula subatómica o cualesquiera partículas subatómicas, tendrían que tener algún tipo de conexión previa, ¿no? Porque, bueno, en este experimento laboratorio lo que se hace, bueno, es hacerlas vibrar al unísono, ¿no? Pero no podrían estar en conexión si antes no existiera, valga la redundancia, una conexión previa, ¿no? Y de ahí la conclusión de que quizás todos estamos conectados con todo, ¿no? Y tendría su sentido, porque desde el punto de vista de la astrofísica, el inicio de todo esto es el famoso Big Bang, ¿no? Que se suele describir como una gran explosión, pero bueno, no es del todo correcto, ¿no? En realidad, bueno, pues sería... Actualmente los astrofísicos hablan de un punto de ruptura en un universo decadimensional que rompió y se expandió en un universo de cuatro y otro de seis. El universo de cuatro sería el nuestro, de cuatro dimensiones, porque el tiempo se considera también una dimensión. Y ese universo de seis dimensiones, y esto, como digo, es una teoría de lo más ortodoxa dentro del campo de la astrofísica, el universo de seis quedó enrollado por debajo de lo que se llama la medida de Planck, ¿no? Que sería diez elevado a menos treinta y tres centímetros, ¿no? Es decir, que, bueno, que no lo podríamos captar, que no podríamos captar esa otra realidad que conviviría con nosotros, ¿no? Dijo en Román Paladino. Pero si todo, si todos nosotros, si todo el universo parte de un punto esencial, es decir, ese Big Bang, esa, entre comillas, explosión que provocó la expansión del universo, que todavía se sigue expandiendo, ¿no? Eso es algo que saben a ciencia cierta los astrofísicos, obviamente todos hemos partido del mismo punto, ¿no? Por lo tanto, no sería extraño que estuviésemos unidos por algún tipo de conexión, porque en realidad toda la materia, la mesa que tengo encima, el libro, el teléfono, nosotros mismos estamos constituidos por el mismo tipo de materia que parte del mismo punto, ¿no? Por lo tanto, sería lógico que existiese esa unión entre todos nosotros, ¿no? Y de ahí, bueno, surgen muchísimas preguntas, ¿no? De hecho, uno de los astrofísicos que yo más admiro, que es Michukaku, además un gran divulgador científico, él dice que actualmente la física cuántica no necesita tanto de científicos, de laboratorio, que también, sino de filósofos con conocimientos de ciencia, ¿no? Formados científicamente para estudiar, bueno, pues, todas las derivaciones que tienen los experimentos de física cuántica, ¿no? Porque son tantas que es muy difícil que los físicos se centren en ese tipo de asuntos que son muy importantes, ¿no? Por eso se necesitan filósofos, ¿no? Cómo esto afecta a la realidad, ¿no? Cómo podemos comprender mejor nuestra realidad desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? Bueno, los tiros irían un poco por ahí. Y fíjate que hemos hablado del Big Bang, de telepatía, de coherencia cuántica, y quizás todas estas tres cuestiones aparentemente tan diferentes, quizás, como estamos hablando, estén bastante conectadas. Estamos ahí rasgando y encontrando que hay muchas más conexiones de las que podría parecer. No me gustaría pasar a hablar de la precognición sin dejar de hablar de, sin hablar un momentito, de Rupert Sheldrake, porque también es un biólogo, tengo entendido, que está, pues, o ha estado estudiando el tema de la telepatía. ¿Algún resultado destacable? ¿Algo que podamos conectar? Bueno, sí, quizás es el último experimento desde el punto de vista de la telepatía que se ha desarrollado en una institución científica. Él es biólogo de la Universidad de Cambridge y está muy interesado por el tema paranormal. Desde hace muchos años se han desarrollado experimentos tremendamente llamativos. Bueno, uno de ellos consistía, por ejemplo, en una serie de individuos que elegían a cuatro personas, o, bueno, no elegían ellos a las cuatro personas, lo elegían los científicos, ¿no? Algunas de esas personas tenían relación con la persona que iba a participar en el experimento, y otras no, ¿no? Supongamos que dos personas eran amigos y dos eran absolutamente desconocidas, ¿no? Bueno, el experimento era muy simple, ¿no? Esas cuatro personas llamaban por teléfono en determinados momentos al protagonista del experimento, ¿no? Y se tenía que adivinar qué persona se encontraba al otro lado de la línea telefónica, claro, hasta antes de descolgar, ¿no? Y luego se comprobaba cuál de ellos era, ¿no? Los resultados, pues, como decíamos al principio, ¿no?, incidieron precisamente en lo mismo, ¿no?, que se producían mayores aciertos precisamente cuando la persona que llamaba tenía algún tipo de lazo afectivo con la persona que participaba en el experimento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algunas personas consiguieron aciertos absolutamente sorprendentes, ¿no?, con lo cual tomaron a las personas que más aciertos habían tenido y con esa serie de personas realizaron nuevos experimentos, ¿no? Y bueno, y se dieron circunstancias bastante espectaculares, ¿no?, de aciertos hasta en un 40%, ¿no?, muy por encima del nivel del azar, ¿no?, después de repetir el experimento infinidad e infinidad de veces, ¿no? Este es uno de los experimentos, quizás de los últimos, que se ha llevado a cabo en el campo de la telepatía, ¿no?, pero aquí los parapsicólogos siempre, bueno, pues, tienen un freno, ¿no?, y ese freno es que, vale, puedes demostrar desde el punto de vista estadístico que el fenómeno se produce, pero la gran pregunta, ¿no?, ¿cómo se produce?, ¿bajo qué circunstancias?, por qué personas tienen desarrollada esa capacidad telepática más que otras, es decir, no sabemos prácticamente nada o absolutamente nada, no solo sabemos que el fenómeno parece que se produce. Bueno, y una duda que también te planteaba Joseph Ryan, que es que si lo que está ocurriendo es telepatía o si tal vez es clarividencia, precognición, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí, no? Claro, por eso he hablado antes de percepción extrasensorial, ¿no? Él englobaba todos estos experimentos bajo el apelativo de percepción extrasensorial, claro, porque en un experimento de este tipo, ¿qué se está produciendo, no?, ¿qué tipo de fenómeno, no?, lo lógico sería pensar que, bueno, estamos ante un fenómeno telepático, pero si es un fenómeno de precognición, es decir, que un individuo, bueno, profetiza o se adelanta la carta que va a levantar el otro, claro, ¿no?, o cualquier otro tipo de fenómeno, en realidad, no lo sabemos muy bien, no hablamos de telepatía, pero en realidad, como he dicho al principio, lo lógico sería hablar de percepción extrasensorial, ¿no?, pero aquí ya nos meteríamos, incluso podríamos meternos en muchísimas más honduras, ¿no? Bueno, veamos si la física cuántica tiene algo que decir sobre la precognición, porque sería la capacidad, tengo entendido, para vislumbrar, pues eso que llamamos futuro, básicamente, y yo te quería preguntar a ti a nivel personal, Miguel, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna precognición? Bueno, pues te voy a confesar algo. A ver, a ver, a ver. Yo creo que nunca lo he contado, pero en el capítulo que dedico a la precognición, una de las experiencias que cuento, el protagonista soy yo. Y, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado algo similar, ¿no?, pero, bueno, en mi caso es esa experiencia que cuento en un párrafo, yo iba conduciendo, venía una noche de seguir una serie de casos relacionados con el fenómeno OVNI en el norte de Portugal, ¿no? Sí. Esto sucedió hace ya bastantes años, ¿no? Y era de madrugada y entraba en la provincia de Puente Vedra, iba a bastante velocidad, ¿no? Era una línea, era una recta, ¿no?, y era de noche, pero, bueno, vamos, no había ningún coche y yo iba a bastante velocidad, más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Y en ese momento se me pasó por la cabeza o pensé, caray, si ahora se revienta una rueda, te vas a pegar un trompazo enorme. Entonces, distintivamente, pisé el freno hasta alcanzar, pues eso, pero los 30 kilómetros por hora y en ese momento me reventó la rueda. Madre mía. Fíjate, pero ni siquiera pensé, me va a reventar la rueda, simplemente me entró una especie de miedo extraño, ya ves tú, ¿no?, porque si vamos conduciendo a más de 100 kilómetros por hora y siempre tenemos miedo de que nos reviente una rueda, nunca conduciríamos, ¿no? Ostras. Obviamente, pero no sé por qué me entró en ese momento esa sensación de temor a que me reventara una rueda, Frené, me reventara una rueda. Pues mira, esta historia parece que me va al pelo para lo que te quería comentar y es que, y lo comentas en el libro, es una cosa conocida, que es que parece que tengamos más facilidad para, bueno, para predecir o para percibir lo que tiene que pasar, si es un evento luctuoso, si es algo negativo, ¿no? Sí, siempre, y no sé por qué, pero en realidad es así, ¿no? Muertes, accidentes, enfermedades, todo ese tipo de cosas, bueno, se suelen dar mucho más que las positivas, ¿no? En cuanto al fenómeno de la precognición, ¿no? En su momento recopilé muchísimos, muchísimos casos de personas que me contaban experiencias de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en el libro relato uno de un vigilante de seguridad de una empresa en la que yo trabajaba, bueno, una radio autonómica, ¿no? Sí. Y este hombre me contó una experiencia que también trasladó en el libro tremendamente interesante, ¿no? Él hacía servicio la noche del famoso huracán Hortensia, que fue, si no me equivoco, en el año 1984, ¿no? Que asoló el noroeste, creo recordar, de la península ibérica, vamos, el norte de la península ibérica, ¿no? Unos vientos enormes, ¿no? Un huracán nunca visto por aquellos lares, ¿no? Y este hombre salía esa noche de, salía de madrugada de trabajar en esta emisora de radio y, bueno, conducía hacia, esta emisora estaba en Santiago de Compostela y él conducía hacia Coruña, ¿no? Y de pronto, pues se le pasó por la cabeza que, poco antes de dar una curva, que al otro lado iba a haber un tronco en medio de la carretera, ¿no? Total, que el hombre frenó, avanzó despacio y efectivamente se encontró el tronco en medio de la carretera, ¿no? Si no hubiera frenado y circulado con sumo cuidado, se hubiera pegado el gran morrazo contra ese tronco, ¿no? Luego, bueno, en esa época no había teléfonos móviles, con lo cual tuvo que llamar a una casa, que le dejaran llamar por teléfono, avisar a la Guardia Civil, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ese es uno de tantos casos. Otro, de otra persona que me relató uno tremendamente curioso, esto sucedió en un semáforo de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, ¿no? Pues esta mujer, ¿no? Iba conduciendo con su padre al lado, un semáforo con dos carriles en la misma dirección. Bueno, ella estaba en el carril de la derecha, se coloca detrás del coche que iba adelante, al otro lado del carril había también un solo coche y entonces no sabe por qué razón, de pronto se cambia de carril. O sea, vas tú, qué tontería, ¿no? Sí. Ella me contaba que su padre que iba al lado le echó una bronca enorme, ¿no? Diciendo, ¿qué maniobras haces tú conduciendo, no? ¿Qué tontería has hecho? Bueno, pues no pasaron ni siquiera unos segundos de que se pusiera en el otro carril cuando llegó un coche a toda velocidad e impactó contra el coche que estaba en ese carril. Si no se hubiera cambiado, hubiera impactado contra ella, ¿no? Provocando un accidente con heridos de cierta gravedad, ¿no? Bueno. Bueno, esta es otra de las cosas que mucha gente parece estar salvando su vida, casi, no sé si a diario, porque tiene algún tipo de percognición. ¿Qué me dices de esa gente que en el último momento no embarca en un barco o decide no coger un vuelo? O los casos que cuentas en el libro, por ejemplo, de Arafat, Churchill, Hitler, personas que salvan su vida porque, bueno, parece que tengan un vislumbre de algo que tiene que pasar. Sí, fíjate, en los atentados del 11M hubo bastantes personas que comentaron experiencias de este tipo, ¿no? Personas que comentaban que por alguna razón pues no tomaron ese tren, perdieron el tren, lo perdieron prácticamente a sabiendas, ¿no? Yo recuerdo alguna persona que comentaba bueno, yo tenía que tomar el tren a determinada hora para llegar al trabajo pero no sabía por qué o no sé por qué hice el tiempo, no me entretuve más de la cuenta, me hice el remolón y aunque sabía que no iba a llegar seguía haciéndome el remolón y al final no llegué, ¿no? Nunca me había pasado y fíjate, ese día fue fue el terrible atentado del 11M, ¿no? Casi 200 muertos. Bueno, el caso de Hitler que comentabas anteriormente es muy curioso, ¿no? La vida de Hitler está jalonada a experiencias de este tipo, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se encontraba en una trinchera durmiendo, todo estaba tranquilo y de pronto a Hitler le viene a la cabeza que va a caer un obús en la trinchera. Entonces, no hace otra cosa que salir de la trinchera y elevarse encima del murete, ¿no? Con lo cual sí que se ponía en riesgo porque le podían pegar un tiro, ¿no? Pues segundos después cayó un obús matando a todos los compañeros o a gran parte de los compañeros que estaban allí en la trinchera, ¿no? Bueno, Churchill vivió varias experiencias de este tipo, ¿no? O sea, salvó su vida al menos en tres ocasiones precisamente por este tipo de precogniciones igual que Arafat, ¿no? Que lo comentó en varias ocasiones, ¿no? Bueno, de la última no se salvó porque lo mataron envenenándolo, ¿no? Pero hay muchos casos de este tipo, ¿no? En el libro recojo algunos de personajes muy conocidos, ¿no? Pero hay otras muchas personas anónimas que han vivido fenómenos de este tipo. Ahí los tenemos y parece que muchas veces se nos plantean en el mundo de los sueños a través de un lenguaje metafórico, ¿verdad? Parece como si en sueños tuviéramos acceso más fácilmente a lo que tiene que venir. Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque a veces este tipo de precogniciones parece que son claras y rotundas en los menos de los casos, ¿no? En otras ocasiones es simplemente una sensación, ¿no? Como me ocurrió a mí, por ejemplo. Sí. Yo no me adelanté a lo que iba a pasar. Es decir, yo no pensé me va a reventar una rueda y voy a frenar, ¿no? Simplemente me entró un miedo inexplicable a qué me pasaría si reventara una rueda en ese momento, ¿no? Bueno, en este caso no es tan clara y rotunda, ¿no? Y hay otras que son quizás las más muy metafóricas, ¿no? Es decir, que a veces la persona interpreta esa precognición solo después de que haya sucedido, ¿no? Y esto se da mucho en sueños, ¿no? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé ni creo que lo sepa nadie, ¿no? Pero la mayoría de los casos se dan, pues bueno, con este tipo de imágenes metafóricas o de escenas metafóricas. Bueno, bien es cierto que hay otros casos en los que son mucho más claros y rotundos, ¿no? Por ejemplo, otro caso que se me está ocurriendo este no lo he trasladado al libro, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Una mujer de Lugo que normalmente las personas que viven este tipo de experiencias de forma recurrente, ¿no? Son individuos con cierta sensibilidad, ¿no? Y que ya han protagonizado experiencias de este tipo a lo largo de toda su vida, ¿no? Es el caso de esta mujer, ¿no? Y ella soñó que cómo iba a morir su padre y cómo ella se lo iba a encontrar, ¿no? Vale. Su padre trabajaba en el campo con un tractor y ella soñó que un día iba a verlo a casa por la tarde y entonces escuchaba el ruido del motor del... el ruido del tractor, ¿no? El tractor parado, ¿no? Sí. Y... iba hacia allí y se encontraba a su padre sin vida en el tractor, ¿no? Y ella me decía que estaba convencida de que iba a ser así, ¿no? Pero no sabía cuándo. Pasaron tres años desde que tuvo ese sueño muy claro. Ella decía que sabía distinguir muy bien cuáles eran sueños normales y cuáles eran sueños que se iban a producir en un futuro, ¿no? Decía, no me preguntes por qué, pero lo sé, ¿no? De alguna manera siento que eso, que unos sueños no tienen ninguna relación con el fenómeno de la precognición y otros sí, ¿no? Y efectivamente pasaron tres años y en día se encontró así a su padre fallecido, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, vamos a los laboratorios, vamos a ver qué tienen que decir los físicos y todos los que estudian esto. A mí me ha chocado mucho algo que mencionas en el libro, un experimento en el cual nuestro cuerpo, no sé si lo he entendido bien, estaría activándose antes del estímulo. Es decir, un experimento en el que se prueba con personas y antes de que se entran el estímulo su cuerpo ya reacciona como si supiera que iba a pasar algo. ¿Es así? Sí, es un parapsicólogo holandés que se llama Dick Biermann que realizó ese tipo de experimentos que luego se han repetido en otros muchos laboratorios en infinidad de veces con experimentos algunos similares, algunos muy diferentes, pero la base es la misma, ¿no? Básicamente lo que hizo Biermann fue colocar a unas personas delante de unos monitores de televisión, ¿no? Estas personas llevaban conectadas una serie de sensores que, bueno, medían determinados cambios fisiológicos, ¿no? Sí. que podrían producirse en algún momento en esas personas, ¿no? Y entonces lo que salía a través de la pantalla pues eran una serie de imágenes, ¿no? Algunas eran imágenes neutras que aparentemente no tendrían por qué producir ningún tipo de sensación en la persona que participaba en el experimento pues un lápiz, una mesa, un teléfono, en fin. Y otras eran imágenes con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Sí. Por ejemplo un crimen, ¿no? Un muerto, ¿no? Restos de un bombardeo, ¿no? E incluso otras imágenes muchísimo más bestias, ¿no? Muy, muy bestias, ¿no? Vale. Y que obviamente provocaban en el individuo una alteración en su sistema nervioso, ¿no? Bueno, pues lo que demostró Biermann es que aproximadamente un segundo antes de que saliera esa imagen en la pantalla esa imagen terrible que obviamente provocaba algún tipo de reacción en la persona el sistema nervioso se adelantaba es decir, se preparaba para el impacto que iba a recibir es decir, de algún modo el sistema nervioso se había adelantado a la imagen que iba a aparecer. Una mini precognición fisiológica por decirlo así. Sí, 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 sí. Y como te digo este es un experimento que se ha repetido en infinidad de veces en infinidad de laboratorios lo cual es tremendo, ¿no? Sí, sí. Lo cual es tremendo y claro, tiene unas derivaciones pues absolutamente absolutamente increíbles, ¿no? que esto va muy en la línea que esto va muy en la línea del famoso proyecto con ciencia global del laboratorio de anomalías de la Universidad de Princeton en Estados Unidos que va un poco en la línea, ¿no? Para contarlo de forma muy superficial pues bueno, se trata de una serie de aparatos distribuidos por todo el mundo que generan ceros y unos y están conectados a un ordenador central en ese, en el laboratorio de anomalías de la Universidad de Princeton, ¿no? Claro, desde el punto de vista estadístico una serie de máquinas que de forma aleatoria generen ceros y unos pues con el paso del tiempo se tienden a compensar, ¿no? Y esto es como si tiramos una moneda al aire un millón de veces, ¿no? Pues desde el punto de vista estadístico pues después de ciertas tiradas pues están prácticamente al 50% si no al 50% en caras y las cruces, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Solo que en este caso pues son, creo recordar que eran 200 combinaciones por segundo de ceros y unos, ¿no? Es decir, que bueno podría hacerse tirando una moneda ¿no? Pero esto facilitaba mucho más el experimento además si que saliera cero y uno era completamente azaroso, ¿eh? No era ningún tipo de de artilugio que pesara más una pieza no, no, esto se hacía por ordenador, ¿no? Con un código binario es decir que bueno la aleatoriedad era absoluta, ¿no? Sí y se demostró que en determinados momentos cuando se producía algún tipo de 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 fenómeno o de circunstancia o de noticia de ámbito planetario, ¿no? Que que bueno impactaba sobre la opinión pública mundial se producía un desfase entre esos ceros y unos altamente significativa, ¿no? Por ejemplo se produjo con la muerte de la princesa Diana se produjo con el hundimiento del del submarino ruso el Kurs, ¿no? Se produjo en una serie de eventos por supuesto en los atentados del 11 de septiembre en los atentados del 11M es decir eventos que tenían una gran influencia en la opinión pública fuesen más o menos importantes, ¿no? Porque bueno el fallecimiento de Lady Di por ejemplo todos los días mueren miles de personas de hambre pero obviamente eso no es noticia en ningún medio de comunicación sin embargo que fallezca la princesa Diana sí y eso provocó una honda consternación en todo el mundo bueno el caso es que efectivamente lo primero que vieron es que cuando se producían este tipo de incidentes planetarios se producía un desfase entre esos ceros y unos pero es que descubrieron algo más descubrieron que ese desfase se empezaba a producir no cuando se daba el hecho sino momentos antes de que se produjese ese hecho momentos o tengo entendido que hasta horas claro eso es lo que te iba a decir en algunos casos en los casos más impactantes como el 11S creo recordar que ese desfase comenzó 36 horas antes de los atentados es decir va muy en la línea del experimento de Dick Biermann es como si el sistema nervioso de la opinión pública mundial estuviese adelantándose al impacto que iba a recibir por eso la teoría que defienden los miembros del laboratorio de anomalías de la Universidad de Princeton es que existiría una especie de conciencia global formado por por las conciencias por las mentes podríamos decir de todas las personas que vivimos en este mundo que todo esto está muy relacionado con lo que comentábamos anteriormente del Big Bang de la conexión entre todas las partículas subatómicas de la coherencia cuántica en el fondo lo que vendría a demostrar es que todos nosotros estamos unidos de algún modo a nivel subatómico y que efectivamente podría existir esa especie de conciencia conciencia global y al igual que el individuo que el sistema nervioso de un individuo se adelanta al impacto que va a recibir en los experimentos de Dick Bierman pues del mismo modo la conciencia global o el sistema nervioso de esa conciencia global podría adelantarse al impacto global que recibiría en unos minutos en unos segundos e incluso en unas horas O sea, el tiempo no es lo que parece el tiempo no es la dinámica que creemos que es porque somos capaces de percibir algo que en principio con el tiempo cartesiano pues no existe ¿Qué tiene que decir la física cuántica de todo esto? Bueno, pero es que esto es el ABC de la física el tiempo no existe el tiempo no existe para nada hombre, nosotros envejecemos con el paso del tiempo pero bueno porque estamos aquí en este planeta Tierra somos seres tridimensionales con unas características vivimos en un mundo con unas características gravitatorias determinadas pero el tiempo varía en base a muchas circunstancias por ejemplo varía con la velocidad ¿no? si nosotros ahora que estamos hablando tú estás ahí ahí sentado en la mesa del estudio y yo me pongo a dar vueltas alrededor de de la mesa de mi oficina para mí el tiempo pasa más despacio que para ti porque yo estoy moviéndome ¿no? y la velocidad ralentiza el tiempo ¿no? esto es es la teoría de la relatividad de Einstein ¿no? el ABC de la física claro que yo iba a ser un poquito más joven que tú pero vamos muy poquito ¿no? una mil millonésima de segundo más joven que tú ¿no? pero si en vez de moverme a dos kilómetros por hora alrededor de esta mesa pudiera moverme a cerca de la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo pues cada siete minutos que pasen para ti sería un minuto para mí es decir siete minutos para ti un minuto para mí claro el tiempo depende de la velocidad también depende de la gravedad es decir cuanto mayor sea la potencia gravitatoria más despacio transcurre el tiempo ¿no? y cambia con otra serie de circunstancias ¿no? por lo tanto eso del tiempo lineal bueno es una convención que todos nos hemos dado para para vivir aquí en este planeta en nuestro mundo pero en realidad el tiempo no existe ¿no? en realidad desde el punto de vista de la física no existe pasado y presente y futuro sino que pasado presente y futuro están sucediendo a la vez ¿no? entonces ¿qué sería el presente? pues el presente sería una línea de tiempo que iría del pasado que avanzaría del pasado y que se uniría con una línea de tiempo que vendría del futuro ¿no? y si esas dos líneas de tiempo se unen tendríamos el presente ¿no? bueno esto es algo mucho más complejo ¿no? pero en realidad desde este punto de vista el tiempo no existe es una mera convención como te digo que cambia con una serie de en base a una serie de circunstancias puede variar el tiempo pasar más rápido o más despacio y por otro lado el pasado el presente y el futuro están sucediendo a la vez ¿no? esto que parece raro y que puede sonarle a muchas personas a chino pues bueno eso es la vez de la física bueno a mí se me calienta la cabeza o sea que mejor que lo dejemos aquí Miguel y bueno con esto concluimos este breve ciclo de entrevistas de cada libro El universo no es plano un libro publicado por Palmira a través del cual pues nos hemos planteado si los nuevos paradigmas científicos pueden dar explicación a estos fenómenos anómalos que tantos nos gustan Miguel un placer de verdad pues igualmente nos escuchamos pronto espero un abrazo un abrazo hasta luego estás escuchando la clave oculta